El Ayuntamiento de Uruapan se comprometió a realizar obras de mejoramiento y rehabilitación del estadio de fútbol de la unidad deportiva, las cuales deberían estar concluidas mucho antes de que inicie la jornada de la segunda y tercera división profesional, pero hasta hoy ni siquiera han empezado dichos trabajos, lo que pone en riesgo la aprobación de la Federación Mexicana de Fútbol para que el club deportivo Uruapan inicie su participación. Los directivos del club presentaron a los integrantes de los dos equipos de fútbol y el uniforme que portarán en la presente temporada. La directiva la encabeza Miguel Becerril, Juan Martín Rivera e Isaías Valdés, en tanto que los técnicos son Roberto Muñoz y Héctor Salgado, de segunda y tercera división respectivamente. El equipo de segunda división debuta al visitar el sábado 15 a Zaguayo y luego recibe el domingo 23 al Real Zamora. Con información de Red 113 Michoacán, Voz, María Selvarela.